Bienvenidas, amigas y amigos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy vamos a hablar sobre las nuevas actualizaciones de la ley tributaria para el año en curso 2022 y qué es lo que usted tiene que hacer y esperar. Las siguientes son las tasas de impuestos para el año fiscal 2022. Según el estado civil de presentación del contribuyente. Los contribuyentes, según su estado civil de presentación, deberán pagarle al gobierno federal si su ingreso es mayor a la deducción estándar efectiva para el año 2022. La tasa tributaria va desde el 10% hasta el 37%. Según lo presentamos en estos cuadros de acuerdo el estado civil de presentación. Ya sea soltero, cabeza de familia, casado que declara en conjunto o casado que declara por separado. Además, puede ser un viudo calificado. Por ejemplo, un contribuyente soltero tiene un ingreso imponible de $25,345. ¿Cuál es el monto que debería pagar? $25,345 menos $10,275 es igual a $15,070. Multiplicamos por el tax bracket, 12%. $1,02750 más $1,808,40 da un resultado de $2,835,90. Aquí le demostramos cuánto usted podría pagar. Entonces, si usted es una persona casada que declara en conjunto, el ejercicio sería $25,345 menos $20,550 y esto daría un resultado de $4,795 que multiplicaríamos por el 12% que es el tax bracket. Y esto nos daría una respuesta de $5,575 con $0,40 que lo sumaríamos a los $2,055 para tener un impuesto total de $2,630 con $0,40. Recuerde que los centavos se redondean. Si es menor de $0,49 al inmediato inferior y si es de $0,50 hacia arriba al inmediato superior. Las nuevas tasas de las ganancias de capital, las tasas de impuestos que se aplican a una ganancia neta de capital, son generalmente más bajas que las tasas de impuestos que se aplican a otros ingresos que se denominan ingresos ordinarios. Estas tasas más bajas se denominan tasas máximas de ganancia de capital. El término ganancia neta de capital puede definirse como el monto por el cual la ganancia neta de capital a largo plazo del contribuyente es mayor que su pérdida neta de capital a corto plazo. Para los años fiscales que comenzaron en 2022, las tasas fiscales son las siguientes. También van de acuerdo al estado civil de presentación y estas varían desde el 0%, 15% y 20%. Se debe tomar como referencia el cuadro que presentamos a continuación para poder determinar la cantidad que deberá pagar si tiene ganancias de capital. Cabe señalar que para obtener estos porcentajes el capital invertido deberá cumplir con el periodo de tenencia, el cual es mayor a un año un día. Significa que debe estar invertido ese periodo de tiempo. De lo contrario, este ingreso debería tributar al porcentaje de ingreso ordinario que significa un 10 a un 37%. Si un contribuyente individual, incluido un patrimonio o fideicomiso, tiene una ganancia de capital neta ajustada, que es menor que el porcentaje de las aplicaciones de las tasas impositivas del 15 y 20%, la ganancia de capital del contribuyente no será agravada. Significa que será cero. Toda ganancia de capital ajustada que resulte de un ingreso imponible que exceda al 15%, pero que no exceda del 20%, se graba al 15. La ganancia neta de capital ajustada restante se grabará al 20%. Según la ley actual, la ganancia no recuperada generalmente se graba a una tasa impositiva mayor del 25% y la ganancia se graba a la tasa máxima del 28%. El impuesto al NIT, Net Operating Income, es del 3.8% y los grupos van del 25 al 28. Si el contribuyente calcula su impuesto utilizando la tasa máxima de ganancia de capital, el cálculo del impuesto regular da como resultado un impuesto más bajo, se aplica el cálculo del impuesto ordinario. El aumento de la deducción estándar, que es la deducción estándar, un margen en el que usted gana desde cero hasta un valor que de acuerdo a su estado civil de presentación van a cambiar. El millaje estándar, el IRS anunció el 9 de junio, un aumento en la tarifa del millaje estándar opcional para los últimos seis meses de 2022. Los contribuyentes pueden usar las tarifas de millaje estándar opcionales para calcular los costos deducibles de operar un automóvil con fines comerciales y otros. Durante los últimos seis meses del 2022, la tarifa de millaje estándar por milla para viajes de negocios será de 62.5 centavos por milla. Cuatro centavos más que la tarifa vigente del principio de año. La nueva tarifa para gastos médicos o de mudanza deducibles imponibles para miembros de servicio activo de las Fuerzas Armadas será de 22 centavos durante el resto de 2022. Cuatro centavos más que la tarifa vigente de este 2022. Estas nuevas tarifas entrarán en vigencia el primero de junio de este año 2022 y el IRS proporcionó esta orientación sobre las nuevas tasas en el anuncio 2022-13. El reconocimiento de los aumentos recientes en el precio de la gasolina, el IRS realizó este ajuste especial para los últimos meses de 2022. El IRS normalmente actualiza las tarifas del millaje una vez al año en el otoño del próximo año calendario. Para viajar el primero de enero de 30 de junio de 2022, los contribuyentes pueden utilizar las tarifas establecidas en este nuevo aviso. El IRS está ajustando las tarifas de estándar por milla para reflejar mejor el reciente aumento de los precios del combustible. Así que si usted tiene que utilizar su automóvil para transportarse, debe estar seguro de guardar un respaldo de todas las movilizaciones para que el momento que se acerque a hacer su declaración de impuestos, éstas se puedan medir de acuerdo al uso y de dónde a dónde usted se ha transportado, siempre y cuando este transporte esté conectado a su servicio o negocio. Si bien los costos de combustible son un factor importante en la cifra del millaje, otros elementos entran en el cálculo de las tarifas de millaje como la depreciación, el seguro, los costos fijos y variables. La tarifa del millaje estándar comercial proporciona y se utiliza para calcular los costos deducibles de operar un automóvil para uso comercial en lugar de rastrear los costos reales. Esta tasa también se utiliza como punto de referencia por parte del gobierno federal y muchas empresas para reembolsar a sus empleados por el millaje utilizado. Los contribuyentes siempre tienen la opción de calcular los costos reales de usar un vehículo en lugar de usar la tarifa estándar por cada milla. La tarifa de los 14 centavos de milla para organizaciones benéficas permanece sin cambios tal como se estableció en el estatuto. Los aumentos de mitad de año de las tarifas de millajes opcionales son raros. La última vez que el AIARES hizo un cambio en este aumento fue allá por el año 2011. Otro de los puntos a analizar en este cambio tributario es la deducción adicional por envejecimiento o ceguera. Para los años fiscales que comienzan en el 2022, el monto de la deducción estándar adicional para las personas mayores o ciegas es de $1,400. El monto de la deducción estándar adicional se incrementa a $1,750 si la persona también es soltera y no es cónyuge sobreviviente. El crédito de adopción para los años fiscales que comienzan en el 2020, el monto máximo que puede excluirse de los ingresos brutos de un empleado por los importes pagados o los gastos de incurridos por un empleador para los gastos de adopción calificados proporcionados de conformidad con un programa de asistencia de adopción para el empleado es de $14,890. El monto excluible de los ingresos brutos de un empleado comienza a deducirse gradualmente para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado superior a $223,410. El crédito por ingresos del trabajo se utiliza los siguientes montos para determinar el crédito de ingreso por el trabajo. El monto de ingresos es la cantidad que ha sido devengado por encima de lo cual se permite una cantidad de crédito por ingresos de trabajo. El umbral de eliminación como vemos en el cuadro que a continuación le presentamos para que usted no se sorprenda si es que usted ganó una cantidad mayor y no le van a dar ni un centavo por el Earned Income Credit, el ingreso por el trabajo. Para los contribuyentes casados que presentan una declaración en conjunta, incluyen un aumento ajustado por la inflación para los años fiscales en el 2022. El monto máximo si no tiene hijos es de 560, un hijo 3,733, dos 6,164 y 6,935 para tres hijos. Recuerde, si usted gana más de 10,300 por inversiones, es probable que pueda perder el ingreso del crédito por el trabajo. Para los profesores que trabajan y gastan su dinero comprando útiles escolares para la enseñanza y suministros, este valor es de 300 dólares por cada uno de ellos. Si uno de ellos gasta 100 dólares, no puede darle al otro cónyuge. 300 por cada uno, un valor máximo de 600 dólares si la pareja es casada y ambos son profesores. Los créditos educativos. La máxima deducción, 2,500 por intereses pagados sobre préstamos educativos calificados. La exclusión anual por regalos son los primeros 16,000 dólares. Si usted regala más de 16,000 dólares, tiene que presentar una declaración de impuestos sobre los regalos, el gift tax. El monto para los cónyuges no ciudadanos es de 164,000. Si es que desde el extranjero le hacen un regalo en efectivo, usted debe declarar este regalo. Para que usted deba declarar, debe ser 17,339 en adelante. El cambio de las transacciones en red de terceros, formulario 1099K, transacciones con tarjetas de pago, debe recibir la forma 1099K si es más de 600 dólares. Recuerde esto. Las transacciones con tarjetas de crédito, aplicaciones, débito de valor que es mayor en las transacciones de redes de pago a terceros, por encima de los umbrales mínimos. Para las declaraciones de los años fiscales 2022, los pagos brutos que superan 600 dólares o cualquier número de transacciones, deberán ser declaradas en sus impuestos. Las contribuciones relacionadas con el COVID-19, cuentas de jubilación del 2021, pueden hacerse pagos de tres años. Uno, dos y tres. Dividirse los pagos porque fueron relacionadas con el coronavirus y este es un valor máximo de 100,000 dólares. Contribuyente deberá incluir parte imponible de la distribución de sus ingresos durante los tres años 20, 21 y 22. Utilizar el formulario 8915E para calcular la base imponible. El ajuste de las contribuciones caritativas en efectivo para los contribuyentes que detallan las deducciones no ha sido extendido. Los 300 dólares o 600 para casados este año no existe. El crédito de energía tampoco ha sido renovado. Es únicamente para el 18, 19, 20 y se consolidó para el 2021. Este crédito no ha sido extendido para el 22. En cambio, la extensión hasta el 2025 para la cancelación de deuda para las residencias primarias ha sido extendida. Esta exclusión le permitirá excluir hasta 750,000 dólares si es casado en conjunto y 375 si presenta la declaración de impuestos como soltero. Y lo hemos dejado para el último, la deducción estándar. Y aquí vamos a explicar qué es la deducción estándar. Es el límite desde el cual el contribuyente inicia pagando los impuestos federales. Es decir, de acuerdo al estado civil de presentación, la deducción estándar es el punto de partida para pagar los impuestos. Y estos valores son casados que declaran en conjunto y cónyuges sobrevivientes, 25,900. Cabezas de familia, 19,400. Solteros, 12,950. Y las personas casadas que declaran por separado, 12,950. Recuerde que esto es solamente para impuestos federales. Si usted tiene una obligación de impuestos de empleo por cuenta propia, usted deberá pagar este impuesto a partir de 400 dólares de ingreso. Son dos tipos diferentes de impuestos. Hágame sus comentarios, dele un me gusta a este video y pregunte para que usted cada día aprenda cómo declarar en los Estados Unidos. Y que a partir de hoy usted sepa más y más y no tenga que pagar demasiado dinero al final del año, en la próxima declaración de impuestos de 2023. Muchas gracias. Gracias.